Gloria, ¿tú ya te viste la película? Ya vi la película, no completa, porque hay una parte que no puedo ver, pero sí, ya la vi a sugerencia de mis fans. ¿Y qué pensaste? ¿Cuál fue tu impresión de la película? No es fácil ver cuando quieren reflejar tu vida. La película, tuve yo misma que entender que no es un documental, sino es una película con licencias dramáticas. A la hora de ver la película, me transmitió sentimientos, me hizo llorar, me hizo reír, me hizo enojarme, que fue difícil verla, pero me di cuenta que esta película, con todo y sus licencias y todo, tiene un mensaje positivo. ¿Tú qué pensaste la primera vez que viste la cara? ¿Pensaste, Dios mío, me estoy viendo yo? ¿O cuál fue como tu reacción? Bueno, fíjate que más que nada hubo escenas que sí me reconocí en la actriz, y creo que Sofía hizo un muy buen trabajo, sobre todo tomando en cuenta que nunca pudimos juntarnos, nunca pudimos hablar, pero la chava tiene bastante carisma. Es muy difícil interpretarme porque yo, en realidad, soy como una tragicomedia. O sea, hago reír y hago llorar, y es parte de lo que soy, y ella lo hizo muy bien. Hay una escena que me encantó, que es cuando canta doctor psiquiatra en el programa de Raúl Velasco. Esa escena, ¿qué te pareció? Fíjate que es un poquito lo que te digo, hay cosas que me hacían recordar, que sí me hacían así decir, wow, o sea, el momento en el que eso realmente sucedió. Cuando me dijeron que me iban a vetar porque se me habían visto los calzones, pues sí fue doloroso, y también fui muy rebelde en ese momento, que dije, si quieren, me quito los calzones, pero peinarme no me voy a peinar. O sea, cuando vi eso, tuve momentos, momentos te digo en los que recordé la niña que yo era. Hace unos meses tú dijiste, no, no me siento que voy a apoyar esta película. Sin embargo, ya la viste y aquí estás con nosotros, y el estreno es esta noche. ¿Por qué has decidido estar acá? Bueno, la historia sería más larga de contar que la película. O sea, podríamos hacer una película de la historia de la película. O le estoy dando ideas al director. Que ahorita me acabo de juntar con él. Le dije, yo creo que me debes una disculpa, y creo que yo también te debo una disculpa. Porque fueron terceros los que nos separaron. Y nosotros no hablamos entre nosotros para aclarar las cosas. Entonces, él tuvo que usar lo que yo había platicado con él. Y sin embargo, yo agradezco muchísimo a mis abogados y a los productores y al director de la película que decidieron devolverme los derechos de mi vida. Porque los derechos de mi vida son para mis hijos. Pero yo agradezco muchísimo de que, sin tener que llegar a tribunales ni juicios, ellos me hayan demostrado su buena fe. En el momento que ellos me demostraron su buena fe, dije yo, voy a hacer caso de los comentarios de los fans que me han dicho, ve la película, o sea, tal vez algunas cosas en tiempos, en canciones, no son exactas, pero hay cosas en donde sí te podemos ver a ti, Gloria. Y entonces fue que decidí ver la película y decidí darnos esa oportunidad. Si yo hubiera visto la película, hubiera visto que no tenía ningún mensaje, pues me hubiera seguido peleando por mis derechos en los tribunales, créeme, porque mi credibilidad está por encima de cualquier cosa. Pero la película tiene un mensaje que yo creo que vale la pena compartir. Y por eso estoy aquí en esta noche. No es un documental, es basada en una historia real. Y al final, la esencia sí está ahí. Yo he dicho también que las mujeres que soportan situaciones dolorosas en su familia no es que sean débiles, como la sociedad las tacha. Son mujeres muy fuertes, pero no saben enfocar su fuerza, o no sabemos. Yo no sabía enfocar mi fuerza y la enfocaba para aguantar. Cuando tenía que enfocar mi fuerza, para salir, para liberarme. Entonces, espero que esta película dé ese mensaje. Y que también a los hombres les deje el mensaje de que a una mujer se le cuida, se le quiere y se le respeta. Gracias. 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 Gracias.